Los migrantes que llevan meses varados en la frontera de Tijuana ven con esperanza el anuncio del fin del Título 42, una norma que Estados Unidos ha usado en los últimos dos años para expulsar de forma expedita a indocumentados que llegaban a su país y que será derogada el próximo 23 de mayo. Esta normativa, con la que han sido expulsados cerca de 1.7 millones de personas durante los últimos dos años, bajo el pretexto de la pandemia, fue instaurada por la administración de Donald Trump y mantenida hasta ahora por su sucesor, Joe Biden. En el anuncio del viernes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades explicaron que, dada la evolución de la pandemia y la cobertura de vacunación en el país, los migrantes ya no suponen un riesgo sanitario, por lo que se levantará el Título 42. Aunque el anuncio es una esperanza para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, la administración de este país ha dicho que se está preparando ante un posible repunte en la llegada de migrantes.